El baúl de las leyendas Apaga la luz Enciende las velas Abramos el baúl Y que salgan las leyendas El baúl de las leyendas El baúl de las leyendas No sé qué les pasa Mira, por más que jalo a los chivos no quieren caminar Dicen que por estos rumbos pasaban cosas raras Aquí mero entre los cerros Es mejor agarrar otro camino aunque esté más largo para no pasar por aquí Pues, ¿por qué crees que no cualquiera se atreve a pasar por esta vereda? Pues yo no me animo a andar tanto Este cerro es un atajo Y pues prefiero aprovechar el camino Por eso estabas duro y dale que mejor nos vinieramos por aquí Pues yo sé de muchos campesinos que mejor no se arriesgan No temen a estos lugares tan solos Y si vienen buscan quien nos acompañe Así como nosotros Para poder ir de un rancho a otro Pues porque son miedosos A mí siempre me dio por venir por aquí Nosotros venimos acompañándonos Es que tanto espanto Yo no creo en esas cosas que dicen las viejas del pueblo, hombre No reniegues Oh, pues ¿A poco no te contó tu mamá? A mí sí me advirtieron que en este mismo cerro que he estado aquí antes que el hombre Y tantas cosas ha visto En este lugar que es de Huizaches pasan cosas muy raras Misterios Como que los hombres se perdían ¡Ah, no! ¿Cómo que se perdían? Se perdían, pues ¡Ay, Dios! Y dicen las lenguas que fue un día de diciembre Ya casi terminando el mes ¡Ah! ¿Usted lo que quiere es espantarnos, qué? ¿Por qué mero en esa fecha estamos aquí, que no? ¡Ay! ¿Por qué venimos a dar aquí esa mera fecha? Yo ya ni me acordaba Anselmo ¿Eh? ¿De veras no te contó nada tu mamá de tu abuelo? ¿De mi abuelo? Bueno, pues nada más que un día no volvió Pa' mí que se ha de haber ido con una vieja de otro pueblo, ¿qué? No, Anselmo ¿Por qué otros vinieron por estas fechas y dicen que lo vieron? Que aquí envejeció Desapareció, pues Como si lo hubieran embrujado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ok! ¡En serio, chamacos! ¿Y por qué no se lo llevaron? Pues porque no quería ¡Ja, ja, ja! No ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque dice que aquí lo tenía todo Fue hace tanto tiempo que cada león cua contaba una cosa diferente Ya saben cómo es la gente por aquí Que si le caía del cielo la comida Que ni una arruga le salía Que estaba embrujado Que ni veía ni oía a la gente que lo buscó Que veía y oía apariciones Después del hombre Ni su sombra Dios bendito ¿Para qué te haríamos caso, Anselmo? Yo no sé, pero ya llevamos dos días andando Y parece que no hubiera gente cerca ¡Ay, chamaco! Este es un paraje solo ¡Ustedes ya lo sabían! Pues no es de Dios andar por esos caminos tan solos ¡Cállate! Tú fuiste el que quiso venirse por aquí Ahora no nos culpes a nosotros Si por nosotros fuera Ahora mismo brotarían los ojos de agua Los árboles Y hartos pájaros Así como hay en el pueblo Todos andamos cansados Hasta nos parecemos a los animales ¡Mira! ¡Ahí, echados! ¡Ya no tienen fuerza ni para levantar el rabo! ¡Hora, tú! ¿Serás? Me hace que el cansancio es el que te hace hablar así Según que ya faltaba poco, ¿no? ¿Desde a qué horas ya hubiéramos llegado? ¿Qué no eso dijiste tú, juventino, pues? ¡Pues sí! Pero ahora parece que entre más andamos Menos nos acercamos al pueblo ¡A ningún pueblo! Como si no viviera nadie en este pueblo Yo digo que no más que baje el sol Ya que refresque tantito Vamos a estar más animados Este calor de demonio que nos cansa y nos confunde Tus palabras no me consuelan ¡A ti nada te consuela nunca! ¡Es que le caminamos y le caminamos y le caminamos! ¡Y nada! ¡Cállate, chamaco! Tus quejidos no van a acercar al pueblo Siempre estuvimos a ocho leguas de aquí Nadie se lo ha llevado para hacernos la maldad ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Desde cuándo lo debíamos haber topado? Ya me canso Anda y anda y cada vez se nos aleja más ¡Ah, pues yo también! ¿Qué no daría por hallar alguna sombrita? ¿Algún maíz para los animales? ¡Ay, y para mí un buen trago de agua fresca! ¡Ajá! ¡Sí, de agua! ¿Quién los oyera? ¿Qué no diría? Mírenlos, llorando por ocho leguas de andada Aunque yo también quisiera ya estar bajo techo Ya ni la cuenta llevo de las noches pasadas al sereno Lo único que he visto hasta ahora son puros cerros pelones ¡Así está el camino! ¿Qué quieres? Yo prefiero no mirar Para no ver tanta cosa fea ¿O qué? Pues yo diría que no Que hay que traer la vista bien alerta Solo así podemos ver lo que se nos esconde Todo está al alcance de los ojos Solo que no los sabemos mirar ¡Nicta! Mis ojos están esperando ver los tuyos Mis ojos están esperando ver los tuyos ¡Esperando ver los tuyos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¿Era voz de mujer? No, no Veo sus ojos ¿Qué vas a ver si no hay nada? Y además no oímos nada ¿Se nos figuró? Los viejos creen que ya vieron y oyeron todo Mis ojos todavía no han visto nada Dice bien este muchacho El mal está en que no sabemos ver ¿Por dónde hallaré tus ojos, amablemos? ¡No se dejen embriagar por el engaño! ¡Siéntense! Hay que vivir embriagados Mirando las nobles fuentes Los pájaros y los ojos de la mujer No mujer No nos hables Ni nos dejes ver tu cara No tientes a un pobre arriero Los ojos del vicio son malos Aunque, diciéndolo mejor Son malos Y son buenos Porque también los permite Dios Todos los ojos son buenos Con ellos he visto cosas bonitas Quisiera ver tus ojos Como veo tu voz Quítate esa tela Que no nos deja ver tu rostro Solo que estuviéramos borrachos Aguantaríamos a ver esas cosas ¿Quién sabe? Esos ojos Esos ojos son muy bonitos Mírenme Y vean lo que les ofrezco Si quisieran mis ojos Estarían dentro de los suyos ¡No! ¡No te quites el velo! ¡No quiero verte! Muéstrame más Muéstrame más, amable señorita ¡No! ¡Cállate! Dices bien, Anselmo Solo pecando se conserva el hombre Mira Miren lo que hay aquí en mi tendajón ¿El tendajón? Sí Eso era Aquí Mezcal Comidas que nunca han probado Silla para el que está cansado Muchas cosas de oro Hechos por los mineros que alguna vez pasaron por aquí El ojo del hombre es su propio encantamiento Nunca vi un pelo semejante al tuyo Dime, mujer Si de veras eres mujer O solo una aparición para mi vista ¡Cállate! ¿Cómo no va a ser así? Si así la vemos Déjalos Yo soy como me ves Tan buena y tan engañosa como tus palabras Se oyó una voz Hacía muchos años A mí no me das confianza No creo que seas de veras De veras soy Aunque para ti no fuera ¡Eres mujer del agua! ¡Eres como una aparición de medianoche! A medianoche me baño Aunque tú no conozcas los ríos a donde voy Ni las lagunas de donde vengo ¡Eres engañosa! Ninguna mujer de bien anda por estos parajes Yo Yo quiero ir a bañarme en tus ríos Y volver contigo de tus lagunas ¿Qué dices muchacho? Esta es mujer para ver No para tocar Porque es mujer del agua Dices verdad Yo sé que te bañas en ríos que jamás he visto Que te alimentas de algo que no es cualquier cosa Y que estás aquí para hacernos llevadera esta fatiga También sé que mis ojos te han buscado desde que nací ¡No! El hombre encuentra lo que busca Y si a tus ojos vine Fue para darte algún encantamiento Ven Ven Acércate Toma mi mano Toca la cascada de mi pelo Muchacho No te dejes llevar por su mirada ¡Ella es humo! ¡No toques su mano! ¿Quién quite y se nos vuelva una humareda que nos extravía el camino? ¡O que el humo no nos deje verla! ¿Cuánta desconfianza? ¿Por qué había de tenerme miedo? Si de humo fuera Menos daño le haría El humo es engañoso No deja ver Y agarra todas las formas ¡A mí no me engañas, mujer! En cambio Tu pelo es una humareda que hace llorar los ojos ¡Ramiro! ¡No vayas! ¡No seas tan tonto como Anselmo que está atrapado por su mano! Yo les traje las sombras de mi pelo negro Para cobijarlos del calor del día ¿No buscaban consuelo? Aquí atrás de la tienda viven muchos hombres felices Que nunca se han muerto ¡Yo sí quiero cobijarme en ti! ¡No, chamaco! Entonces vas a ser el único que beba Que coma Que tenga sombra Que disfrute todo lo que tengo en el encanto Así se llama mi tendajón Aquí está todo Todo lo que tú desees ¡Eso exactamente fue lo que dijo tu abuelo, Anselmo! No, no No lo tomes a mal El viejo está asustado Es que Estamos espantados en tu presencia Sí Llegaste mero que hablábamos de los pájaros y el agua Y de la amable compañía de la mujer Puedo hacer lo que quiero ¿Agua? Aquí haremos una fuente Donde beban los ensombres ¿Qué más pueden pedirle? ¿Ya le creen? ¡Nos está embrujando! En el nombre de tres honrados hombres ¡Te pido que me digas quién eres! ¿Acaso no buscaban la amable compañía de la mujer? Esa soy Yo no acompaño de otra manera Porque así acompaña a la mujer al hombre ¡Yo ya no busco nada! Es fácil desencantar a un hombre ¿Alguna te negó su compañía? ¿Y por eso ya no tienes remedio? ¡Ja, ja, 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 ja ! Puedes decir que eres viejo Pero yo Puedo detener tus años Con las bebidas que hay en mi tendajón Esos son los placeres del encanto Quien te viera con ojos más inocentes Se fiaría de tus cabellos y de tu voz Pero yo ya las conozco a todas El hombre nace encantado Y de la mujer depende que así siga O que luego nada más las piedras mire Hasta hoy solo piedras encontré No sé qué pensar Aunque quisiera creer todo esto que veo No me acerco Las piedras doradas son de verdad Y todavía nos faltan ocho leguas andando Ahora que ya gozamos de tu amable compañía ¿Nos dejarás seguir adelante? Si solo eso necesita ¡Vete! Pero antes Amable compañía ¿No quisieras darles algo a nuestros animales? Vienen cansados No le hagas mucho caso al viejo Le recuerdas no sé qué Por sus animales no se preocupen Les daré agua, maíz y sorbo Hay animales que merecen más que el hombre ¿Y por qué se quieren ir? ¿Qué le reprochan? Nunca he visto a nadie tan servicial Te dejas llevar muy pronto Te dejas llevar muy pronto Por causa tuya nos tenemos que ir Todavía estás muy chamaco Era verdad, juventino Cuando me dijiste que andábamos en la humareda A mí me pican harto los ojos Mira Mira, Anselmo Ya agarró las cosas del tendajón ¡No! ¡No, no, no! A mí ya me dieron lo que pedí Ya me dieron trago Comida para mi estómago que cruje Sí Ya te lo dieron Pero ahora te lo vamos a quitar Antes de que ella te quite del pueblo Del camino de tu mamá De tu santa madrecita Pasen, pasen No se queden afuera Pues que no traían mucha sed Hay, hay aquí todo lo que quieren A nadie le hace daño un trago Y en estas soledades Muchos estarían contentos de encontrarme Tú ya te encontraste a muchos Es mejor que nos dejes ir Hombre juventino Mi trago no le hace daño a nadie Te atraíamos tanta sed Y andábamos tan solos Que hallarla a ella es hallar al mundo Ya nos vamos Y tú, mujer No oigas lo que dice este muchacho Es cierto Es muy joven Y fácil lo engañas Yo no me voy Yo quiero seguirte viendo Y aceptarte otro trago Dime Anselmo ¿Tú me ves como yo soy? ¿Yo? Yo te veo como eres Resplandeciente como el oro Blandita como la plata Mujer de agua Hija de las lagunas Rodeada de pájaros Patrona de los hombres Si así me ves Así seré Y todos los placeres que nombraste Todos Te los daré Detente muchacho Que lo más seductor es el engaño No te dejes cotorrear por tus 20 años Son años malos Acuérdate que tienes madre Yo también quiero ir con ella Pero mis pies Mis pies no me responden ¿Anselmo? ¿Qué te daría yo primero? ¿El agua? ¿La plata? ¿El oro? ¿Un trago? ¡No! ¡No aceptes sus regalos! ¡Cállate ya! Viejo renegado Un animal es mejor que tú ¡Mija! Los animales no comen el maíz que les dio Ni el sorgo Debe ser veneno ¡Ja, ja, ja! Vayan a ver por qué ¿Cómo relumbra el maíz? ¿Cómo resplandece el sorgo? Aquí el maíz es plata Y el sorgo es oro Y el animal es animal Porque no sabe escoger lo que es bueno ¿Qué te daría yo primero? ¿Quieres un trago y después el oro? Dame primero el mezcal Aquí está Bebe Anselmo ¡No, no la bebas muchacho! ¡Oye la voz de tu amigo! ¡Aléjate de la amable compañía! Ya sé que su resplandor te encandila ¡Pero no la bebas! ¡No bebas la copa que parece de estrellas! ¿Qué no miras? ¡Te está embrujando! ¡Te vas a quedar encantado! Bebe Anselmo No escuches Bebe Anselmo No importa que el hombre pierda el camino En los caminos de la mujer Que son muchos y más variados Esa copa te sacará del llano Y nunca te va a dejar en soledad ¡No! ¡No la escuches! ¡No! ¡Salud! ¡Esa copa que estás tomando ¡Te está volviendo humo! ¡No te va a calmar la sed! ¿Qué pasó Ramiro? ¿Se apagó su resplandor? Ya no veo nada ¿Dónde quedó Anselmo? ¡Se lo tragó! ¡Qué razón daremos de él! Van a decir que lo matamos Y la justicia se nos va a echar encima ¡Eso será lo de menos! ¡Vámonos yendo! Este lugar ya se enojó con nosotros A mí no me gusta disgustarme con ningún paraje La Dina La Dina Esa tienda se abre cada que se acerca el año nuevo Dicen que al llegar al pueblo hubo muchas lágrimas Los amigos de Anselmo contaron su desaparición Y esa fue la causa de tanto dolor Su mamá se acordó del abuelo Le había contado que igualito le había pasado Que esa no era mujer Sino sombra de la dueña y señora del cerro Entonces se hicieron ruegos para que el joven saliera del encanto Y sus amigos fuimos a buscarlo Un día de diciembre Al año que siguió ¡Vámonos yendo! ¡Vámonos yendo! ¡Vámonos yendo! ¡Vámonos yendo! Aquí fue Porque aquí se rindieron los animales Y mis talones ¿Quién pudiera saber qué fue del Anselmo? También yo quisiera saber qué fue de ese muchacho ¿Qué andará mirando ahora? Alguna vereda que no vemos se lo llevó El hombre no se pierde así nomás De ahí parte esa vereda que empieza con el encanto Ese tendajón Aquí mero se nos apareció ¡Ah! Si ya sabías ¿Por qué dejaste que viniéramos aquí justo en esas fechas? Estaba tan necio el muchacho Y pues a veces uno piensa que esas cosas que cuentan en el pueblo no son ciertas Ahora mucho se habla de que el cerro de la herradura Tiene dueña ¡Sí! Dueña Y señora Como si todo el cerro fuera el encanto El tendajón ¿A cuántos hombres se habrá llevado? Decían que hasta había minas y mineros Que había oro Muchísimo oro Que tenían aquí su campamento y luego Nada se supo de ellos ¿Qué quisieras ver ahora? Una laguna ¿Y tú? Un amable compañero ¡Shh! No la mientes Solo vinimos a buscar a Anselmo Pasen Pasen por aquí Se ven muy cansados ¿Quisieran beber algo del tendajón? ¡Anselmo! ¿Un año entero te duró la misma copa? ¡Uy! Un año redondo para beber una copa ¡Ujule! En cualquier cantina hubiera yo bebido cientos Vente Esto ni pa' cantina sirve Una copa y un año son lo mismo Aquí medimos con medidas que ustedes no conocen No contamos los días porque esa copa los contiene a todos Tú dices muchas palabras Ya va siendo necesario que te calles Porque te gusta decir y hacer lo que no es Suelta ya ese pobre muchacho Déjalo vivir sus días Beber sus copas Viejo que nada sabe y cree saberlo todo Sus días no son los tuyos Ni sus copas son tus copas Él tiene la sabiduría de su abuelo Sigue tú Sábelo todo Viviendo tus semanas cargadas de piedras y congojas Y deja que Anselmo no cuente las horas Él vive en otro tiempo ¿Qué tiempo? El tiempo de los pájaros Las fuentes y la luz Mañosa Contigo es inútil hablar ¡Anselmo, ven! ¿Ya viste lo que habías de ver? ¿Ya bebiste lo que habías de beber? Un año son muchos días Y una copa es una copa ¿Todavía no ves el engaño? Ustedes no saben medir sus palabras Ni lo que no ven Déjalos ¿Lo que no vemos? ¿Pues qué has visto, Anselmo? Por tu madre te pido que me digas Lo que tus ojos han visto ¡Vuelve en ti, muchacho! No tienes nada que ver ¡Míranos a nosotros! ¡Tus amigos! Hemos venido en esta fecha Justo para llevarte con nosotros Así como vinieron por tu abuelo Él es el hombre más feliz sobre la tierra Él y yo hemos visto ¡Por favor! ¡Por favor, te lo pido! ¿Qué has visto, Anselmo? ¿Qué he visto? Si pudiera decirlo Apenas estoy empezando a ver Todavía me falta mucho Pero de lo que has visto ¡Cuéntanos algo! He visto Otra luz Otros colores Otras lagunas y animales Y mucho 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 oro Todo es dorado No te entiendo Ni me vas a entender Porque yo tampoco te entendería Oye la voz de este viejo Deja esa mujer Deja esa mujer Y olvídate de sus placeres Un viejo como tú No me maldigas No me maldigas, mujer Y a riesgo de enojar a la hermosura Te pido que regreses con tu madre ¿Quién te puede ofrecer mejor, Consuelo? ¿Qué te da el encanto que ella no te pueda dar? No es hora de nombrarla Porque ella me dio los ojos para que mirara lo que ahora miro Y los sentidos para que entrara en los placeres que ahora tengo Anselmo ¡Anselmo! ¡Cierra el tendajón! Los demás esperan Hay que ver tantas, tantas cosas ¿Cuáles son, Anselmo? ¿Cuáles son esas bebidas que encantan? Los encantos de esta mujer ¡Ramiro! No preguntes que te pierdes Si supiera decirlo Si supiera Pero no me dio la lengua para nombrarla Díganle que aquí me quedo Y que de aquí Ni ella Ni nadie me ha de sacar Ni quiere verlos más Se está esfumando otra vez La dueña y señora del Cerro de la Herradura ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! No sea que esta vez ¡Sí nos cierre el camino! ¿Viste sus ojos enojados? Los vi ¿Y tú viste los de Anselmo? También los vi Aunque ellos no me miraron a mí Tengo que volver por él Para devolvérselo a su madre Va a ser difícil Va a ser difícil Al fin que este no será el último mes de diciembre Aquí vendremos Anselmo ¡Y te sacaremos del encanto! Mis ojos están esperando El baúl de las leyendas 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 El baúl de las leyendas